¡Hola niños! ¿Cómo están? Hola, espero que se encuentren bien allá en casa, en compañía de su papá, de su mamá, de sus hermanitos, de toda su familia y espero que estén muy bien y llenos de salud. ¿Listo? Bueno, espero que te acuerdes de mí siempre. Yo soy el profesor Cristian, a cargo del curso de cómputo de tu colegio, Robert F. Kennedy. Bien, en este video vamos a continuar con nuestras clases virtuales. Y también, el día de hoy, te voy a mostrar otro programa para que puedas realizar nuevos juegos. ¿Estás de acuerdo? ¿Quieres realizar unos nuevos juegos para que puedas aprender? Yo espero que sí. Pero antes de que te muestre en un video que vas a ver después de este, para que tú puedas realizar otros juegos diferentes, quiero que estés muy atento a lo que te voy a decir el día de hoy. ¿Sí? ¿Estás atento, no? Muy bien. Mira, hoy día te voy a hablar de lo que yo puedo y de lo que yo no puedo hacer cuando utilizo la computadora. Bien, pero tú dirás, yo puedo hacer muchas cosas en la computadora, pero ¿habrán cosas que yo no puedo hacer, que yo no debo hacer en la computadora? ¿Tú qué opinas? Vamos a ver. Yo voy a ir diciendo algunas cosas y tú vas a ir pensando para ver si tú puedes hacer eso o no lo puedes hacer. ¿Bien? A ver, por ejemplo, se me ocurre. Yo podré, o tú, ¿se podrá agarrar el mouse, agarrar el teclado y lanzarlos al suelo? Dime, ¿se podrá hacer eso? No, ¿cierto? Yo no puedo lanzar las cosas al suelo. Eso no es correcto, porque se malogran. ¿Sí? A ver, ¿qué más? A ver... ¿Nos podremos sentar correctamente adelante de la computadora? A ver, dime. ¿Sí? Sí, ¿cierto? Yo y tú y todas las personas cuando se sientan en una silla, tienen que sentarse correctamente. ¿Sí? Muy bien. Listo. A ver, ¿qué más? ¿Qué más puede haber? Si digamos, tengo mucha sed, pero quiero usar la computadora. Yo podré agarrar mi jugo y empezar a tomar mientras que uso la computadora, ¿podré tomar refrescos ahí, en medio de la computadora, ahí, adelante del teclado? ¿Podría hacer eso? No, ¿cierto? ¿No? Yo no puedo hacer eso, porque si es que se me cae, si se me rocea, entonces, pues, se puede malograr también la computadora. Así que, la computadora, pues, tampoco no es una mesa del comedor, ¿no? Yo tengo que comer donde yo debo de comer, ¿no? Encima de la computadora. Así que espero que estés cuidando bien las cosas, ¿ok? Muy bien. ¿Qué más? Yo puedo, ustedes, ¿podremos usar la computadora para estudiar? ¿Sí o no? ¿Tú qué opinas? ¿Podremos usar la computadora para estudiar? Sí, ¿cierto? Sí, podemos usar la computadora para estudiar, porque la computadora es un gran, una gran herramienta que nos ayuda a poder estudiar y aprender. ¿Sí? Muy bien. Pero, aún todavía faltan más cosas, ¿ah? A ver, atento. Tú dime, ¿se puede o no se puede? ¿Ya? A ver, piensas, ¿ah? Piensas. Ah. A ver. ¿Podré? ¿Podré estar todo el día delante de la computadora? Es decir, estar ahí sentado, todo el día jugando, no sé. Todo el día viendo las cosas de la computadora, ¿podré hacer eso? ¿Sí? Sin descansar, hay que quedarme delante de la computadora. No, ¿cierto? No se puede. ¿Por qué? Imagínate que yo me quede todo el día en la computadora. Mis ojitos me van a empezar a doler. Mi espalda me va a empezar a doler. Y, aparte, no es correcto estar ahí en un solo sitio todo el día, ¿cierto? Bien. A ver, entonces... A ver. ¿Podría, entonces, usar la computadora un rato, un ratito? ¿Y luego, después que usé un rato la computadora, me podré ir afuera a respirar aire puro, a ver mis plantitas? ¿Podría hacer eso? Sí, ¿cierto? Sí puedo hacer eso. Porque está muy bien. Yo puedo estar haciendo mis cosas, puedo usar la computadora, pero después de un rato, me tengo que ir un rato a caminar, a ayudar a la mamá, a ayudar al papá, o a jugar con mis mascotas, ¿cierto? Muy bien. Espero que tú estés haciendo eso, ¿ah? Y, por último, a ver, ¿qué más puede ser? ¿Podré jugar con los cables de la computadora? ¿Tú crees? Agarrar un cable y empezar a jalarlo así, o morderlo, peor, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Se puede o no se puede? No, ¿cierto? No podemos jugar con los cables de la computadora porque tiene electricidad. Y si se rompe, me pasa electricidad y luego me va a empezar a doler. Así que yo no puedo jugar con los cables de la computadora. ¿Estás de acuerdo? Muy bien. Bien, espero que me hayas entendido muy bien de las cosas que podemos y no podemos hacer, ¿sí? Por último, ¿podremos usar la computadora para ser buenos niños y buenos estudiantes de nuestro colegio? Sí, ¿cierto? Sí podemos usar la computadora para ser buenos estudiantes y buenos niños de nuestro colegio, ¿sí? Muy bien. Bueno, chicos, entonces espero que me hayas entendido de las cosas que podemos hacer con la computadora y las cosas que no podemos hacer con la computadora. ¿Bien? Así que espero que me hayas entendido muy bien y que cuando utilices la computadora ya sepas qué cosas sí tienes que hacer y qué cosas sí son correctas. ¿Bien? Bueno, chicos, espero que se cuiden, ¿ah? Y nos vemos. Gracias. Gracias.